¿Qué está sucediendo en este partido, muchachos? Gol de Brian León, buen partido de plata, gol de Méndez. Como vieron, acabó de llegar el bus, cero recibimiento, porque siempre que lo recibimos, hacen el ridículo, nos golean, no corren. Hoy no lo recibió nadie, antes escucharon por allá gritos. Esperemos a ver qué va a suceder el día de hoy contra César Vallejo. Un partido complicado, bonita noche, no llovió, seguramente como no llovió, puede que sea un orgullo de que nos va a ir bien, vamos a ver. Hoy parece que no hubiera partido, ah juega ni la soledad. Por obvias razones, la situación de Medellín no está como para venir aléntalo al estadio. Uno porque es muy hincho, uno porque sabe que el Medellín es el amorcito tóxico, pero de resto compleja la situación. Esto está solo, no creo que entre más de 5.000 o 6.000, va a un partido internacional, imagínese. Hey Recochita, hoy nos vinimos a otra tribuna y vamos a ver el video desde otra perspectiva. Pura clase alta, pura clase alta. Aquí comen en bandejas de oro y se sientan en sillas de plata. Aquí está el medallo calentando, alistándose para su partido por Copa Sudamericana ante César Vallejo. Partido importante porque venía de perder. Y se respira como un aire más puro, ¿no? Sí, aire de billete, pura clase alta. Otra, aquí somos como mosfue en leche. Bueno, se va a venir el partidito de Sudamericana. El partidito no, el partido pues para que no digan que no hable el chiquito, que lloran de qué, porque es que lloran por todo, lloran por todo. Pues el partido de Sudamericana será el renacer del medallo o será que caemos más en la crisis. Porque para mí hay crisis. Esperemos que gane, o sea, ustedes saben que uno como hincha siempre espera que el equipo gane. No le sea al mal, pero hay que ser realistas también, no venimos jugando de la mejor manera. Espero que platiquen, se haga un gran partido. Yo quiero mucha plata, yo sé que ustedes dicen que yo le tiro, pues yo quiero mucha plata. Yo quiero mucha plata, indiete. El mejor partido ya platiquen porque lo necesitamos, la verdad. Lo necesitamos. Yo sé que lo voy a putear en cualquier momento del partido, pero es de cariño, es de cariño. Ey, profe, esa pinta, pa' andar tan pechocho, tan lindo, tan divino. Hay buena plata. ¿Cela bien platiquen? Sí. Bien. Bien. Gol. El primer gol del Medellín, 12 minutos. La armaron bien. El borde de plata. Esperemos que siga jugando así. Hasta el momento está jugando un buen partido, una cara diferente. Pero como les he dicho, el Medellín es un sube y baja. Juega bien unos partidos, mal otros. Esperemos que sea uno de esos buenos. Por lo menos le comienza a ganar. Ay, qué buena, Brian. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, ayúdame! ¡Buena, Brian! ¡Básquet, vamos, 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 vamos! ¡Oh, buena, buena! ¡Oh, me gusta! ¡Básquet, vamos! Raramente Medellín jugando así un partido excepcional hasta el minuto 23 por lo menos. En el 2 de cada gol, penalti. Estaba jugando muy bien el rojo hoy. Inesperadamente, la verdad no lo creía, no lo esperaba. ¡Ay, qué buen centro! ¡Qué buen centro! ¡Ay! ¡Ay, Brian! ¡Qué buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay. y como no dejan que entrego el sitio de plata o me está mereciendo que hay vayas El gol de Brian León Ahora sí se destaparon todos Hay que no Esperemos que este sea el renacer del Medellín Uno como hincha no deja de creer Y uno está callando la boca a muchos Para todos, porque hoy está jugando bien ¿Para qué? Hoy está jugando bien No te la puedo creer Anúlale el gol Un gol casi que imposible que se diera y no anulan Desborde de Plata En Centro de Plata Gol de Brian León ¿Cuándo se va a volver a ver eso? Dios mío bendito ¿Cómo lo anulan? No me lo hubieran dejado No te cuentan, se equivoca Marcon en la marca Pero ahogado bien el pelado, ahogado bien el pelado ¿Cuándo era? Quedamos una valla en cerome ¿Cuándo era? Dice que ya no hace goles de tronco de Jorley Mena ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ahí! Hombre, esos segundos tiempos de Medellín ¿Cuándo vamos a mejorar pues? Veníamos hablando de que estaba jugando bien De que estaba haciendo las cosas bien en ataque Pero así hacen los cambios Y el equipo cae Acaban de pitar penalti No hacen un gol Nos pitan penal Y se aprieta el partido Esperemos a ver qué sucede en el penalti Ojalá lo hoste Pero qué mejor es ese segundo 100 Fue hermano Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Buena! ¡Bien a Lalo! 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 ¿Qué está sucediendo en este partido muchacho? Gol de Brian León Buen partido de Plata Gol de Méndez Era justo que Medellín Se le hubiera apretado el marcador Por errores propios Porque siempre nos equivocamos en defensa Pero menos mal Estamos resolviendo en ataque Eso no importa si Medellín Se equivocan en defensa Pero contarte que los de adelante Marquen No hay de otra No hay más Eso es más ¡Bien a Lalo! Ya hay que estar de ahí Homen metido ¡No! ¡Bien a Lalo!